¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título, que no sé cómo lo habré titulado, son los productos que estoy utilizando ahora y que quiero terminar porque me queda muy poquito o por alguna razón así, porque son productos que no me terminan de gustar y así y quiero terminarlos, entonces os los voy a enseñar los tengo todos en esta cajita y tengo un poco de todo bueno, aquí detrás tengo, lo primero que os voy a enseñar son muestrecitas, bueno son casi todas de primer y una de maquillaje de Make Up For Ever que me vino a una revista bueno, aparte de las muestras tengo esta crema de Factor Protección 25, que es de Mary Kay, que es la solución de día de las vitaminas y la tengo aquí para acordarme siempre de dármela luego de bases tengo esta de Maybelline, la Super Stay 24 horas, que es la que llevo ahora mismo que la quiero terminar porque también está un poco oscurita y para ir terminándola, pero bueno, la tengo por aquí, o sea que todavía me queda bastante y una BB Cream es esta de Flor Mar, que le quedará ya poquito creo, porque la llevo utilizando dos veranos y quiero terminarla ya para probar otras luego tengo esta crema de manos de Mary Kay también, que le queda pues ese por aquí, por este, por aquí y quiero terminarla ya también porque la tengo un grande y esta pues la tengo aquí para de vez en cuando bueno, seguimos con corrector, estoy intentando terminar este que es el borrador de Maybelline también me gusta lo que pasa que el color que cogí yo fue el Nude y me queda un poquito oscuro luego bueno, de polvos estos de Mary Kay, son el Base 1 que son oscuritos y lo quiero ir terminando aunque todavía me queda bastante, pero bueno, quiero ir terminando estos al igual que el colorete este Flamingo de Daily Plus, es uno de los coloretes que más me gustan pero quiero ir terminándolo porque si no, no termino ningún colorete porque voy a coger un día uno, otro día otro y quiero empezar a darle cañas cada vez a uno así que este todavía no he tocado pan ni nada, pero no sé, no sé cuánto quedará tenía 12 gramos, así que es bastante cantidad y aunque lo utilizo muy a menudo, creo que todavía me queda la mitad bueno, de prebases de ojos tengo esta que era la de Too Faced la Shadow Insurance que la he metido aquí porque el botecito me parecía súper incómodo y la tengo aquí metida bueno, luego tengo dos bálsamos de labios, uno es esto de Sierra Bees que es de ayer y el otro es este de Mary Kay que es muchísimo más hidratante este lo tengo para antes de maquillarme los labios y este para por las noches bueno, seguimos con máscaras de pestañas por ejemplo, tengo dos esta de Make Up For Ever que tiene ese agupillón que veis ahí que es más gordito al fondo y más estrecho por delante y me queda ya poquito porque se está secando y lo quiero terminar y el otro es este de Mary Kay que tiene ese agupillón este agupillón que es de cerditas más finas y más sueltas un stick de Kiko que es el 28 queda eso poquito que veis ahí y tengo otro ya de repuesto bueno de cejas no es que quiera terminarlo pero es el único que tengo que es este de de Kiko así que es el que quiero utilizar y luego de labiales para terminar tengo dos este de Elf que es el tono Tear Rose que es de estos que son así y lo quiero terminar porque no es uno que me parece que es un color muy ponible le queda todavía no lo utilizo más que dos veces pero quiero ir gastando lo que os he dicho para ir gastando cosas y lo último es este labial de Basic en tono 03 y es un color que es también muy ponible igual que el anterior y nada lo llevo bastante gastado pero no se termina de gastar y es este y por eso lo quiero terminar y bueno chicas aquí habéis visto que en este bolecito tengo todo lo que quiero gastar espero que os haya gustado si es así manitas arriba suscribiros para ver los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo adiós amores ¡Gracias!